Hoy vuelven las estancias infantiles. Luego que de manera unilateral e inopinada el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador borrara de un plumazo el programa de estancias infantiles, éstas volverán a ser puestas en marcha hoy mismo en todo el territorio de Aguascalientes. Y es que uno de los principales problemas en el retorno a la normalidad luego del encierro obligado por la pandemia fue que gracias a López Obrador, los padres y madres de familia que trabajan y debieron volver a sus centros laborales se encontraron con que no existían ya sitios donde dejar a sus hijos bajo un cuidado adecuado y con gente capacitada. Esta fue una de las quejas principales que los ciudadanos externaron durante la pasada campaña política a la hoy gobernadora Tere Jiménez, pues las familias tenían la disyuntiva de dejar de trabajar con el consecuente golpe a su economía o arriesgar a sus hijos dejándolos al resguardo de personas que en ocasiones no les prestaban atención de vida o hasta los ponían en peligro. Una tercera opción a la que muchos se acogieron fue dejar a los niños solos en casa. Será hoy por la tarde cuando la gobernadora Tere Jiménez dé a conocer los detalles en torno al funcionamiento del nuevo sistema de guarderías estatales para las que se destinará presupuesto 100% del gobierno de Aguascalientes.